Mami y yo Calentito todo Calentito, con coño Traemos una movida Raffuchy Que va a revolucionar el mundillo de esta movida LZ Keddy Beer House Raffuchy Mr. Brown Hombre de fe, con ganas de crecer Raffuchy, men Todos los ojos en mi En el rap, no eres nadie Falsos bandidos que quieren salir Sin saber como pasta Shit que no vales pa' ser MC Si no sabes nada de la calle Vivimos la miseria Buscando a ver que sale Billetes pa' ser feliz Pa' no pensar más en detalles Salma en llamas dedicada a escribir Pa' hacerte ver lo que no sabes Hombre de fe, con ganas de crecer Raffuchy, men Todos los ojos en mi Beer House Putas ellos demostrando lo que siempre fueron Verdaderos en el juego Empezamos desde cero pa' cumplir un puto sueño Yo real desde pequeño Joderlo abandonado por buscar puto dinero Por ver bien a las personas que yo quiero Todos los ojos en mi Quieren que consiga lo imposible Lo que no pudieron conseguir Pasa el tiempo pero sigo firme Sigo en pie Sé que puedo seguir Lo que pasó fue que no lo quiso y se lo comió Por las calles Almas en llamas en activo Viendo como el infierno va destruyendo Mi just, mi life, mi sangre la represento Lo que pasó fue que no lo quiso y se lo comió Por las calles Almas en llamas en activo Viendo como el infierno va destruyendo Mi just, mi life, mi sangre la represento Lo que pasó fue que no lo quiso y se lo comió Por las calles Almas en llamas en activo Viendo como el infierno va destruyendo Mi just, mi life, mi sangre la represento